¿Dónde estarás, cachito de mi vida? Quiero sentir de nuevo tus caricias Mi corazón suspira que suspira Quiere tenerte de alguna noticia Voy a pedir al viento que es mi amigo Que vuele allá donde te encuentres lejos Y que te dé de mi alma este suspiro Y en tu boquita muchos, muchos besos ¿Dónde estarás, cachito de mi vida? ¿Dónde estarás que yo no sé de ti? Regresa ya, mi vida ya no es vida Pues te llevaste la que quedaba en mí Voy a pedir al viento que te lleve De mi cariño, todo mi recuerdo Él te dirá que poco a poco muere El corazón que aquí dejaste enfermo ¿Dónde estarás, amor de mis amores? Quiero saber, saber, dónde te encuentras Sin ti ya no es vida Sin ti ya no hay aromas en las flores Porque también se mueren de tristeza ¿Dónde estarás, cachito de mi vida? ¿Dónde estarás, cachito de mi vida? ¿Dónde estarás que yo no sé de ti? Regresa ya, mi vida ya no es vida Pues te llevaste la que quedaba en mí